En los Juegos Centroamericanos, el Mundial de Budapest y la Liga del Diamante, nuestros triplistas brillaron, siendo las principales opciones del atletismo cubano para los próximos Panamericanos. Lo que estamos haciendo, por lo menos en mi parte, mi entrenador, el equipo de trabajo de nosotros, es como si fuera una preparación directa a esos Juegos. Siempre teniendo en cuenta que el año que viene también hay compromisos grandes, pero bueno, estamos en la mejor forma porque el año entero hemos tenido buenos resultados y vamos manteniendo esa forma deportiva para participar en los Juegos Panamericanos y tener unos buenos, mejores resultados. Estamos preparando muy bien, estamos mejorando un poquitico al último también, que tengo problemas en eso, y en la carrera impulso, ajustando todo tipo de problemas para que cuando lleguemos ahí no haya ningún tipo de problema. En el caso de las chicas, el rigor en la preparación para Santiago de Chile continúa, aunque no asista a la fenomenal Yulimar Rojas. No me cogió de sorpresa porque ya ella no es la única saltadora por encima de 15 metros. Yo creo que aunque ella no vaya a participar, yo en los personajes tengo muchas contrincantes bien fuertes y bueno, hay que salir a lo mejor de sí, como siempre lo es ayudar en cada uno de los escenarios. En realidad nosotros entrenamos para obtener buenos resultados, tanto estando Yulimar como no estando, así que no es una noticia que más sombre. Estamos en la preparación especial, estamos puliendo unos que otros errores, como es la aproximación a la tabla y el brinco paso, tratando la manera de hacerlo más largo. A ellos se suman figuras de otras especialidades, como Luis Enrique Sayas en el Salto de Altura y Cilinda Morales en el disco, quien buscará una buena actuación pese a su juventud. Son mis primeros juegos panamericanos y quisiera alcanzar una medalla, dar lo mejor de mí, uno nunca sabe lo que pueda pasar en las competencias. El pronóstico de medallas estaría en un oro, dos platas y ocho bronces. Así los atletas cubanos se alistan para Santiago de Chile 2023, mirando desde allá hacia París 2024. Angélica Arce Montero, especial para Ideas Multimedios.